¿Sabías que el parque móvil de bicicletas es muy superior al de coches? En concreto, 19 billones de bicicletas y 8,5 millones de personas que la usan a diario. Es que las bicicletas ya no son para el verano, ahora son para todo el año. Han venido para quedarse, para calmar el tráfico de nuestras ciudades y hacer su aire más respirable, para hacer lucidades sostenibles, donde sea agradable vivir. Las ciudades del cambio han entendido la importancia de esto desarrollando sólidas políticas de movilidad sostenible, pero la capacidad de las ciudades para luchar contra la contaminación es limitada. La mayoría de las competencias son estatales, por eso en el Congreso hemos desarrollado una serie de medidas que permitan expandir las políticas de nuestros ayuntamientos en materia de movilidad sostenible. En movilidad es un consenso que las bicicletas pacifican el tráfico, es decir, disminuyen el número de accidentes, por lo tanto necesitamos aplicar medidas que fomenten su uso y garanticen su seguridad. Este incremento positivo de uso de la bici tiene que estar acompañado por una actualización de las políticas de seguridad vial que eviten los atropellos a ciclistas y a peatones. Por eso hemos creado en el Congreso una iniciativa para que se cree un curso especializado para aquellas personas que hayan tenido accidentes con ciclistas o con peatones. También que exista un curso de riesgo especializado para conductores de taxis, autobuses o transportes pesados. Esta iniciativa está inspirada en Inglaterra en el programa Exchange Places, que significa literalmente intercambiar lugares. Y por último, aunque sea novedad, que estos cursos se han impartido por entidades expertas en el uso de la bicicleta en el entorno urbano, como ya está ocurriendo en muchos ayuntamientos. Son medidas de sentido común que esperamos que el resto de grupos apoyen y el nuevo gobierno tome nota para aplicarlas. Un agradecimiento a esas personas y entidades que trabajan por la pacificación del tráfico e inspiran nuestras iniciativas en el Congreso, con bici, plataforma andando y una especial recuerdo para Mariano González, fallecido recientemente, activista de movilidad sostenible, querido, porque fuiste, somos, porque somos, serán.